Ah pues hola, hoy les vengo a enseñar mis, mis, como se llaman mis tazos de, mis tazos de Pac-Man Y como vean, mira, este es el Real D Y bueno, aquí están los demás, mira Aquí está el, el paquetá, el, el tazo de, del fantasmita El fantasmita azul, Pac-Man Y este tazo que está bien padre Y bueno, este no es de este, pero este es de Wallah Y les prometo que, que, bueno, sé que no es muchos tazos, pero sé que para el próximo video voy a, voy a subir un video de, que tenga bastantes paquetazos, se los prometo Y bueno, adiós